qué tal chicos son música marvel avengers 3080 estamos intereses en nada de reescalados a cada fsr pues si hay el dlc se van a enseñar los gráficos todo muy alto esto no importa así que pues lo puedo dejar así vale está todo muy alto esto lo mejora pero pues prefiero no activar lo es el que influye mucho en el rendimiento las que nunca probaban nunca le probaba así que no vamos a decirle es quita muchos pps son o no vamos a 60 y trata la diferencia de la 30 a 60 a esta gráfica tenemos más de 60 sin necesidad de utilizar de ss y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahora que para pegarle a este en el aire a puño no se puede. 1080p, vale, 220hz pues lo ha dejado ahí, vamos a 170 fps, hay mapas donde sí es un poco más pesado, yo te lo digo. Nos habéis traicionado y ahora hacemos nuestro trabajo. Oh, me dieron con esa cosa, bro. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está ahí ya! Buenas noches corazón Mira, vamos a esquivar Mixer, eh Si fuera Thor, ¿te metiera más puñete en el aire? Ahora sí Bueno chicos, espero que les guste, te recuerda suscribirte, dejar tu like y hasta luego